Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares Megacore seguimos con Estela Liga Comercial, el comercio de la roca y seguimos, bueno, seguimos haciendo un montón de cosas prepararnos para la guerra, rehacer el imperio entero con el nuevo parche o nueva expansión de Paradox y aparte a principios de episodio anterior descubrimos una, digamos, amenaza proveniente de una galaxia lejana que se acerca cada vez más a esta, hemos mandado un científico a investigarlo, no sabemos qué es a ver qué, con qué nos sorprende el juego y a ver qué ocurre, ha sido en la región de Bacturian, creo recordar dónde ha ocurrido eso, así que sea lo que sea, si viene algo fuioso de fuera de esta galaxia, aparecerá en esta zona, que bueno, me estoy descojonando, pero me fastidia porque es, bueno, era mi aliado, ahora ya no lo es en fin, imagino que si me independizo de nuevo de este, bueno, de nuevo, si me consigo independizar de este imperio, me volveré a poder unir a estos, espero en cualquier caso, bueno, sí, también aparece aquí, al lado tiene el imperio caído que vale, y ojito, que también está con otra cosa y es que esta zona es el campo de batalla de estos dos, bueno, de esta federación y de este imperio, madre mía, que se puede montar ahí, puede haber una guerra de tres bandas y como vaya yo va a ser a cuatro, en fin, que vamos a hacer, pues continuar, simplemente, vamos a darle al play y que los parados políticos bajen de tier una santa vez, vale, hay que seguir descubriendo como hemos hecho en la otra serie, sistemas que sean básicos o de fabricación y bueno, especificarlos finalmente, por ejemplo, la capital, no sé cómo hacerla, voy a reparar esto, o demorarlo, vale, esto veo que es básico, esto, fabricación, esto, esto llámalo X, pero veo que hay bastantes fábricas, bueno, aquí es comercial, pero no, tenemos una EQ, podemos aprovechar esto y hacerlo de fábricas, pero vamos a tardar un montón, no, tampoco tardamos tanto y de hecho nos beneficia, porque esto lo puedo pasar aquí, ya que sacamos un puñado de mineral, me quito estos dos, los paso aquí, y esto lo hacemos de cristal, me mola, vamos a hacer la capital de fábricas, la capital subterráneos, que es de cuatro planetas, ahí está, la de fabricación, vale, pues ya tenemos otra, especificada, y de hecho vamos a dejarla ya preparada, eh, pero entera, con todo lo que tenemos en la pool de recursos, ay, que ya hace otra cosa, me acabo de acordar, ahora lo digo, vale, eh, 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 esto está bien, eh, qué recursos nos faltan gas y cristal, vale, cristal sacamos 33, podemos quitarnos esta compra, miramos, vamos a ir eliminando poquito a poco compras, y de aquí vamos a sacar gas, por ejemplo, que también falta, primero esto a alojamientos, a tope, vamos a poner esto aquí, en modo urbano, y esto, esto no, esto es lo que voy a quitar por el gas, estoy pasando todos los alojamientos, así que me sobrarán casas, vale, pues gas, esto también, vamos a pasarlo al gas, y ya está, todo esto va a ser gas, este planeta va a ser puro gas, o aquí traiga alguien un acerillo, o lo que sea, revienta el planeta, gas, ahí está, el otro podría ser de motas, no, este, había uno de cristal puro, era este, este lo voy a dejar también claro que es de cristal, cristal, el otro, pues de cristal y gas, la refinería de frutti, mega complejo de comercio, lo estamos reparando, vamos a eliminarlo, ¿lo puedo? no, esto lo pasamos a alojamientos también, y lo ponemos urbano para que tarde menos, venga va, ya tenemos otra cosa, hay lo otro que iba a hacer, vale, en el final del episodio descubrí, bueno descubrí, simplemente miré un poco por encima, y tengo una flota de acuerazados que está por encima de cincas, que es esta, y la cosa es que es la flota que menos acuerazados de potencia trae, que es lo que voy a hacer, voy a ir flota por flota de acuerazados, voy a quitándolos potencia, y voy a, por ejemplo este, hay cuatro de potencia, pues los quitaré, y los meteré en el resto de tipos de naves, uno por cada uno, pues, no sé, el que da poder, el que da poder es el de la nodriza, pero bueno, es igual, sí, vamos a hacer los seis, vamos a hacer los seis, seis de cada, quitándolos de potencia, vamos a empezar con este, cuántos hay aquí, y hay cuatro de potencia, esta es la flota uno, vale, pues empezamos con este, potencia, quitamos este, perdón, que me estoy muriendo, cuando resucite pasado mañana seguiré grabando, vale, los fuera, saltan, aquí otro más, y aquí está el otro, vale, esta es la flota uno, vamos a intentar rascar un poquito más de poder de flota, los dos de flotas, la flota uno, el de potencia, que estará por aquí, no está, no está, vale, pues, ya está, esto es lo que quería, seis de cada, y lo rehacemos, ahí está, salen los cuatro a la vez, pues bien, salen de aquí, imagino, ahí está, vale, pues cuando sacan estos cuatro, rehacemos otra flota, y también damos tiempo a que saquemos un poco más de aleación, perdemos energía en este mes, ahí está, recuperado, vale, bien, entonces este planeta, lesiones, madre mía, aquí pitada de juego, la partida ya llega a cierto año, pita, pero enseguida, no puedo hacer nada de esto, ya está la cola entera de distritos urbanos, pero también los quitaré, vale, no hay ningún líder que meta fabricación más rápido, o sea, desarrollo de edificios, comida, hay alguno de crimen, y recursos especiales, ojo, el cristal, vale, me hace falta otra compra de cristal, tenemos un poco de esto, voy a vender mejor motas que no tenemos déficit, compramos cristal, vamos a comprar 100, esto está así porque, claro, teníamos un negativo energía y no ha comprado nada, en esa mensualidad, en la próxima imagino que sí, o no, no creo, no creo porque sigue moviendo parados el mod, seguiremos el negativo, siguiente mes, ahí está, de todo, vale, 26 de cristal necesitamos, ojito, es uno de estos me sobra también, y qué más, 47, vale, de este entonces podemos bajarlo a 16, no sé, en 20 quizás, el otro está, vale, bien, esto nos deja en positivo, comida, vamos a poner un poquito más, 400, y no sé qué vender, no voy a vender nada, cuando llegue el final de mes sí que venderé algo, pero para que rehaga la compra, quizás sea con los parados, maldita sea paradox, en fin, qué se le va a hacer, cosas de la vida, cuando estemos cerca del siguiente mes, si estuvimos a la mejora, hasta que se acabe el paro, estamos cerca del siguiente mes, ya sabéis, vendemos algo, es que tenemos bastante pool de gas, también de motas, 20k es un buen puñado, pero muy poco cristal, es el recurso en el que menos hemos invertido, y el que más me hace falta al final de partida, manda huevos, vale, vamos a vender algo rápidamente, para llenar el crédito energético, y vamos a vender 100, no, no, con eso creo que me llegará, para hacer las compras, creo, más 8, para casi todo ha llegado, ya estamos en 6 con 4k de energía, a ver si aguanta, si aguanta es que no hay más parados, pero creo que había uno más por ahí, madre mía, cómo pita esto, vale, la petada sí, porque ha movido a los parados otra vez, aquí los más, en fin, este, este sector, refinerías, más o menos que sea de refinería este sector, de planeta mejor dicho, y habría que hacer más refinerías, cristal, faltan poblaciones, sí, sí, lo que quiero es eliminarlo esto, vale, como estamos de trabajo, vale, vamos a mejorar esto, pero el resto, lo vamos a hacer de cristal, que es lo que estamos padeciendo ahora, y este sector va a ser de fabricación, por tanto esto, lo paso urbano, y esto también, lo pasamos urbano, para quitar de menos, y esto no puedo hacer nada, porque faltan, vale, esto lo demolemos también, vale, y esto lo cambiamos por cristal, este también, voy a sacar el cristal de aquí, y este también, fuera, luego esto lo pasaremos también a urbano, ahora que puedo, vale, entonces este sector, NAV, va a ser también de fábricas, NAV, EVAMUL, que son de seis planetas, nada puesto de investigaciones, pues no, va a ser de fábrica, vale, me he equivocado, esto es lo que tenía que ver, que no quería abrir, quiero cambiar el nombre, no me saques ahí, la, la spameada, vale, fábricas, bienes de consumo, estamos sacando aquí, vale, bien, esta es una eco comercial, mentira, esto va a ser también, de bienes, creo, que pasaron la bienes, pero me falta cristal, esto me consume cristal, no, ¿verdad? hostia, si consume cristal esto, no me jodas, lo mutas, vale, consume cristal esto, tío, vale, 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 pasamos a las casas, en principio, las arqueologías residenciales, en principio, consume cristal, había fijado, bueno, con el tema de mantenimiento, desciende el coste, bienes de consumo, vale, aquí hay consumos 19 de cristal, por dos de estos que hay puestos ahora mismo, bueno, y también las mejoras de esto, no, no pasa nada, realmente, tenemos esta mejora, que reduce los costes, vale, perdemos, o sea, no generamos bienes de consumo, porque falta cristal, vamos a vender, esto, y compramos un poco de cristal, vale, vendemos un poco, y hacemos más cristal, venga, va, esperemos que no haya más parados, nos vaya quitando todos, de todos modos, cuando baje el paro de políticos, va a haber un montón de movimientos, y, un poco de suerte tarda, vale, este, esta zona, pues esto va a ser de investigaciones, este, este sector, se pone aquí penal, penal de seis planetas, este va a ser de investigaciones, todo, y vamos a invertir en investigaciones, y un poco en, no sé, en básicos, realmente las investigaciones, a estas alturas, ya, poco, poca falta nos hace, pero, sacamos aquí dos K, está bastante bien, Colonial Enterprise Upsizing, esto no es lo que quería ver, quiero ver la base estelar, cómo están las naves, no quiero pausar mucho, porque últimamente estoy pasando bastante, por culpa de esto, de la nueva expansión, y la partida está avanzando muy lentamente, y no me mola, dónde está la base estelar, tío, hasta aquí, vale, está a punto de salir los acorazados, cuando salgan estos, pues haré otra flota, a ver cómo se queda de poder, la flota bueno, interesa que todas estén en 100 K, seguimos perdiendo energía, por tanto, sigue habiendo parados, tenemos ahora menos 18 de cristal, vale, está bien, pero ahora tenemos un poco menos de bienes, vale, recursos de fábrica, aquí está, estamos pasando industrial, resolución, no he pensado que mejor lo pasamos a industrial también, mejor lo pasamos ahí, total, esto reduce el coste de mantenimiento, vale, han salido ya las naves, no está la base aquí, está a punto, 26 días, falta este mes, me ha pitado el juego, es que está toda la galaxia en guerra, menos el norte, que está tranquilo, el científico, ¿por dónde va? el que tiene que investigar esto, vamos a uno aquí, investigar, hasta que llegue ahí, me van a salir raíces, no va a tardar mucho, en cuanto llegue al agujero, bueno, el portal, vale, y el imperio que yo está avanzando, por lo que veo, este comando de poder, patético, ¿y este? bueno, patético también, claro, no puedo tener una referencia exacta, Zúria, 1000 de poder, no es muy grande aquí, 9700, no puede contra el imperio caída, pero por suerte para él, no va a conquistar nada, simplemente quiere mosquearle un poco, vale, perdemos bienes de consumo ahora, y un montón de recursos, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno, sí, lo de las motas lo entiendo, pero el resto, perdemos 100 de cristal ahora, estoy por parar el mod, estoy por desconectarlo, y mover ya los parados, poquito a poco, hacerlo, y 14 especialistas aquí parados, poco a poco están bajando, tendría que ser de golpe, vamos a parar el mod, y ya los me encuentro yo, poquito a poco, o simplemente los dejo ahí stackeados, y ya se moverán solos luego, lo que me interesa es sacar un poco de energía, damos, y vamos a comprar también un poco de motas, no sé qué ha pasado, también estamos en negativo con motas ahora, cero de cristal, y menos 1000, bueno, esto es por culpa de la falta de cristal, vamos a vender esto, si compramos cristal, vamos a juntar un poco de energía a partir de ahora, si no, esto no va a ir bien, esto no va a funcionar así, vamos a dejar que los parados se queden en sus planetas, en trabajo, y ya, iremos viendo, que bajen al tier de obrero, que también hace falta obreros, hace falta bastantes obreros, así que que se bajen de tier, a ver si pasa el siguiente mes, y vemos cómo se queda todo, este golpe de bienes de consumo, es por culpa de los cero cristales, que teníamos antes, vale, vale, no avances, no avances, vamos a vender algo más, para tener para comprar todo, ahí está el falso positivo, lo que yo quería ver, me faltan 15 cristales, vamos a comprar 20 más entonces, y voy a dejar el mod parado un poco, hay tiempo para juntar energía, vamos a juntar un poco hasta los 30k, y luego ya lo activaré, pero ahora me interesa recuperarme de la economía, vale, motas no me hace falta otra vez, nos quitamos, y gas, 4 positivos, vale, que más puedo vender, para sacar mensualmente, más recursos, mineral, si vendemos mil al mes, si, vamos a vender mil al mes, vale, ahí está, con eso sacaremos un K más de energía, y throw, throw, podríamos venderlo, porque yo no voy a utilizarlo, no hay ningún edicto de throw, no soy si único, no debería tener ninguno, no tengo ninguno, no, vale, lo que pensaba, y esto, que más puedo hacer aquí, sociedad de sondeo, este no me interesa, comida mensual, este si me interesa, y este también, me interesa más este, sacar más energía, para que se monto los parados, vale, vamos a vender throw mensual, vamos a vender, no sé cuánto sacamos al mes, sacamos 3, lo voy a vender, casi todo, 50, ahí está, vamos a juntar mucha energía, y luego ya reactivo el mod, cuando esté esto colapsado de energía, porque si no, es que no voy a subir, me voy a quedar siempre peleando, vendiendo y comprando recursos, vale, eso por ahí, ¿naves? vale, termino la flota, hay que hacer otra, había una flota con 3 acurazados, 2 de potencia, creo que era esta, esta tiene 3, pues esta la voy a quitar, esta es la 3 precisamente, pues aquí vamos a trabajar, el próximo día, en esta flota, falta una de potencia, acurazado, ahí está, y la otra que es la 1, como se me ha quedado, con 101k, no está mal, vale, flota 3, vamos a meter 6 a cada una, y la rehacemos, vale, con 3 casi medio, casi, más o menos, podemos hacer todas las flotas enteras, vale, pues cuando tengamos 3,9k, otra vez de aleación, haremos otra más, y así iremos, y vamos sacando más potencia de flota, al final voy a tener, todas las flotas a 100k, creo, ¿no? al culo, la, la de corbetas con 2 titanes, están en 100k, y ni siquiera, falta aquí un titán más, ah, no miento, 2 titanes y llena de corbetas, 100k, genial, esta de aquí, falta otro titán, que se pondrá en 100k, vale, esta la que no está en 100k, la de corbetas, que esto es lo lógico, que la de corbetas sea la más débil, es lo lógico, tío, no que fuera la más débil estas, en fin, vamos a dejarlo por aquí chavales, pues en pedido, espero que os haya gustado, estamos gestionando a tope, en el próximo, yo creo que sacaremos un montón de recursos, a costa de parados, pero bueno, es lo que hay, y nada más, como siempre, espero que os haya gustado, eso es así, les comentéis, suscribíos, y hasta el próximo episodio, chao.